Hola, mi nombre es Jenny Guzmán y estoy muy feliz de participar en Mujeres que Hacen Historia. En esta ocasión tengo la oportunidad de representar a Nacaona, Salomé Ureña y Piki Lora. Tres mujeres que cada una en el ámbito que se pudo desarrollar fueron bastante influyentes. Comenzando por la más reciente que es Piki, sabemos que participó en el Movimiento 14 de Junio con Manolo Tavares Justo en la guerrilla. Llegar ustedes y Altair nos robar sus tierras, sus costumbres, su lengua. Fíjate, yo veo básicamente en todos los personajes y lo que puedo ver en cada uno de los mensajes que trae es lucha. O sea, luchar porque van a salir con un mensaje que les va a cambiar su manera de ver a la mujer en el sentido integral de la palabra. Que no se oigan los pasos. Hay que bajar hasta el río ya que por el agua para los cañones. Mierda, la bala. Hola, yo soy Pamela Ervis y tengo la oportunidad de presentar tres personajes en esta obra, Mujeres que Hacen Historia. Hago el personaje de Abigail Mejía, que fue una escritora dominicana muy importante y fotógrafa y sentó las bases para el Museo Dominicano. También estoy en el personaje de Juana Saltitopa, que fue una de las muchísimas soldados en la lucha independentista, de las que muchas veces solamente se habla de los logros de los hombres, pero a través de ella podemos ver todas las mujeres que también formaron parte de la lucha independentista. La constitución, hay que estar preparado. Hola, mi nombre es Fabiola Cabrera y en este proyecto de Mujeres Heroínas voy a desarrollar el personaje de Tina La Basica. Bueno, Concepción Bona es una joven que para la época fue una osadía. Para ella colocarse en la posición de crear junto a María Trinidad la bandera de la República Dominicana. Era por eso que yo me compuestaba de aquella manera. Sepan ustedes que esas eran las únicas razones, porque nunca me interesó ocupar puerto ni cargo político. Me identifico más con Juana Saltitopa, porque Abigail Mejía y Sagrario Díaz, aunque son personajes bastante importantes, su lucha fue más intelectual. Su lucha fue a través de las letras. Pero Juana Saltitopa es una mujer para mí digna de admirar, porque a pesar de que no tenía quizás el conocimiento ni las mismas enseñanzas de Abigail y Sagrario, ella no era intelectual, sin embargo eso no le impedía luchar por su patria. Lo reconozco, pero lo importante fue la moral de la tropa. Se vio engrandecida por ello. Y nada, que de ahí en adelante los muchachos me puse en la coronela. Mi nombre es Pilar Pineda, tengo dos personajes en esta obra, que son Mamá Tingó, que fue una luchadora a favor de los derechos de los campesinos. Que ya todo el mundo conoce, es un ícono de nuestro país. Y María Trinidad Sánchez, también colaboradora. Y vamos a decir que peleó también en busca de nuestra república. Porque aunque no fue soldado, no agarró un arma, como ella dice, pero luchó como el que más. También soy la productora de esta obra. Fue una idea que nos surgió hace un tiempo, la directora y a mí, y que gracias a Dios estamos llevando a cabo en estos momentos. Bueno, lo más complicado, como saben todos los teatristas y sus alrededores, es la falta de patrocinio, que casi todo lo que uno hace a costillas récord. Nosotros hemos estado un año completo detrás de las personas que entendíamos que iban a apoyar este proyecto, como el Ministerio de la Mujer. Y un año completo, y ni siquiera no me he podido ver. No cambian la cita, no cambian la cita. Ya llegó la fecha y no pudimos conversar con la ministra. Y así, eso es lo más complicado del teatro en este país. Mi nombre es Yasmin Mercedes, autora y directora de Mujeres que Hacen Historia. Y en esta ocasión elegimos trabajar en nombre de las mujeres dominicanas, que entendemos que es necesario trabajar por ellas y mostrar sus logros, aunque las instituciones llamadas a hacerlo ni siquiera nos apoyen. Nosotras entendemos que sí, que las mujeres dominicanas merecen este homenaje que estamos haciendo. Y esta es una manera de homenajear a la mujer, a la mujer dominicana, a la mujer universal, a las teatristas, a todas. Segundo, porque es una propuesta que pretende llevar una lectura del teatro un poco diferente tal vez a los conceptos que tenemos. Y tercero, porque la van a disfrutar enormemente desde el inicio hasta el final.